Tres décadas después de la guerra que enfrentó a Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas, las huellas y heridas del conflicto siguen presentes en el archipiélago del Atlántico Sur, donde actualmente viven unos 3.000 habitantes. Más de 650 argentinos y 250 británicos perdieron la vida en este enfrentamiento. En el terreno, este excombatiente nos muestra algunos de los lugares donde se desarrolló la guerra. Una disputa que ahora se traslada a las Naciones Unidas, coincidiendo con el 30 aniversario del final del conflicto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y legisladores malvinenses expondrán sus antagónicos puntos de vista en una sesión del Comité de Descolonización de la ONU. Fernández será la primera jefa de Estado que intervendrá en este comité. La Asamblea coincide con los actos del llamado Día de la Liberación para los Británicos y que celebra la rendición argentina. También con el anuncio de un referendo en 2013, en el que los isleños se pronunciarán sobre si quieren o no seguir siendo británicos. Situadas a más de 12.500 kilómetros del Reino Unido y a unos 700 de las costas del sur de Argentina, la soberanía de las Malvinas sigue siendo una espina en las relaciones entre ambos países, cuyo gobierno se acusa mutuamente de usar el tema de las islas para tapar problemas internos.